Ante un marco espectacular de asistentes y un impresionante escenario, la Municipalidad de San Esteban Catarina en el Departamento de San Vicente realizó su evento de elección y coronación de la reina de sus fiestas patronales. Mi nombre es Carla Vanessa Sánchez Cerritos y soy la nueva soberana de mi querido municipio San Esteban Catarina 2019-2020. Igual le hago la atenta invitación a todas esas personas que desean acompañarnos en nuestras fiestas patronales. Les fueron ocho lindas señoritas las que se disputaron el reinado. Durante el desarrollo del evento, las participantes dieron a conocer su capacidad, belleza, glamour y elegancia. El jurado calificador eligió a la señorita Carla Vanessa Sánchez Cerritos como la nueva reina de las fiestas patronales y a Geisel Guadalupe Orantes Echeverría como la nueva reina de turismo. Todas las chicas lo hicieron muy bien, estuvieron sometidas a un proceso que duró muy poco, solo 22 días. Sin embargo, todas lo hicieron muy bien y el pueblo estebano pudo disfrutar de este evento del reinado de belleza, donde hubo una participación masiva, donde hoy se corona nuestra reina de las fiestas patronales. El municipio de San Esteban Catarina celebra sus fiestas patronales al 29 de diciembre. Este es un informe de Canal 31 en San Vicente para Telenoticias 21. Aquí están sus reinas, San Esteban Catarina.